Este martes las lluvias dejó una vivienda afectada, un hombre lesionado por la caída de un árbol en el sector Jaime, en el municipio Cocorote, y varios árboles caídos en la zona metropolitana que afectaron el suministro eléctrico. Se conoció de forma extraoficial que las lluvias de este martes también afectaron el servicio eléctrico en el sector Pueblo Nuevo, municipio Veroes, producto de la caída de varios árboles. Hasta ahora autoridades regionales mantienen el monitoreo en todos los municipios y recomendaron a los ciudadanos llamar al 171 ante cualquier eventualidad. Dagny Márquez, Yaracuy al día.